Como parte de la feria inmobiliaria que se realiza en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro en Pasto, está la oferta que hace Eprocon con sus bodegas en venta y alquiler. El parque logístico Eprocon es un proyecto de 46 bodegas que se va a desarrollar en cuatro etapas. La primera etapa consta de 10 bodegas, las cuales están vendidas en su totalidad a inversionistas privados. Estos inversionistas privados en este momento tienen cuatro bodegas para arrendamiento. La segunda etapa son seis bodegas de 17.000 metros cuadrados. Estas en su totalidad las adquirió al costo para su centro de distribución en un lote de 27.000 metros cuadrados. En el marco de la feria estamos vendiendo la tercera etapa, que consta de 10 bodegas de 900 a 1.200 metros cuadrados. Una serie de ventajas adicionales reciben las personas que invierten en la oferta de bodegas de Eprocon. Las bodegas están diseñadas bajo estándares internacionales. Van a tener una altura libre de piso a las vigas superiores de 12 metros libres. Los estándares internacionales nos dicen que debe haber una rampa de descargue para facilitar tanto el cargue como el descargue. Estas rampas pueden ser automáticas o mecánicas de acuerdo a la necesidad del cliente. La ciudad de Pasto y sus habitantes también reciben beneficios con la puesta en marcha de las bodegas que ofrece Eprocon. El valor agregado que le va a entregar el proyecto a todos los operadores de carga y a los operadores logísticos de la ciudad y a la ciudad es que esto va a permitir que todos los vehículos pesados de carga no ingresen a la ciudad. Esto va a hacer que la movilidad en la ciudad sea mucho mejor. La contaminación por material particulado también se va a reducir. Y lo más importante, las empresas generadoras y operadores van a tener unos menores costos, dada la eficiencia que van a tener en su operación. En este momento los estamos invitando a la feria inmobiliaria que se desarrolla en Unicentro. Va a estar desde hoy hasta el domingo 23. Y acá el personal capacitado le va a estar entregando toda la información y los requisitos. Y vamos, lo más importante, poder conocer las necesidades de los clientes para así enfocar una necesidad adecuada. Eprocon presentando este fin de semana sus bodegas en venta o alquiler en la feria inmobiliaria de Unicentro. Acérquese y conozca más de ellas.